Y ahora una chacarera, una ayuda a memoria, una chacarera te remite a la tierra, te remite al origen de las cosas, te remite a los originarios, te remite a las personas que habitaron este país antes que llegaran los cristóbalos, colómbolos y sus armas del momento que arrasaran con toda una civilización y con toda una cultura, con personas que tenían conocimientos de astronomía, de agricultura, súper avanzados, pero ellos vinieron con la cruz, con la espada, con la pluma y la palabra. Y así que bueno, adelante. 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 Y así que bueno, adelante.